Yeah, 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 disco en la caché, una nueva versión Contas que pasan en los barrios día con día Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Esto es lo que está sucediendo en mi país, por ropa de balas que suenan por allí Mucho pan corriendo en ese callejón, el de la camisa negra fue que detonó Al preparar un taxi como siempre huyó, dos tiros acaban de matar A un oficial que se encontraba en el lugar, la madre de llanto y pena y dolor Le pide el señor no te lo lleves por favor Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia La pobre familia de aquel oficial, despide su cuerpo en un funeral Esto es lo que está sucediendo en mi nación, por ropa de balas ven directo a su patión El delincuente que un día detonó, fue sentenciado en una prisión Con el que escuchen esta canción No te cuida caché, le pide por favor Escuchen a su madre de corazón, pa' que hoy en día no sufran por favor Todos los días le pido al señor que me guarde mi camino y me desacondición Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Cosas que pasan día con día en las calles Antes de hacer algo mejor piéntalo Si no terminarás en una prisión o un cementerio Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Oh Dios mío como hay tanta violencia, muchos delitos y delincuencia Cuevas la presencia sin al desayunar Oh Dios mío como hay tanta violencia, sampel cá tags, muchos delitos y delincuencia No te cuida cacho en la pelea Espejo es tuve mrilo en laogenous ¡Vigente dicho! ё te cuida caché ¡Với tuve que crees un plástico! Rep Fact p fixedosten